Bienvenidos a Islam in Spanish. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Allah del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Allah, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestigo que nadie merece ser adorado, excepto Allah, quien no tiene asociados. Y atestigo que Muhammad, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 39 o sura 39. Los tropeles. Revelada en la Meca en el Período Medio, consta de setenta y cinco aleyas o versos. En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso. ¿Acaso existe alguien más inicuo, que quien inventa mentiras sobre Allah, y desmiente la verdad con la que fueron enviados los profetas, cuando se les presenta? Por cierto, que el infierno será la morada de los incrédulos. Ciertamente, que quien os ha traído la verdad, el profeta Muhammad, y aquellos que creyeron en él y le siguieron, son los piadosos. Ellos tendrán cuanto deseen junto a su Señor. Esta será la recompensa para los benefactores. Alá perdonará las faltas que hubieren cometido, y le recompensará por las buenas obras que hayan realizado. ¿Acaso no es suficiente Allah como protector para su siervo, Muhammad? Pero ellos, los idólatras, intentan atemorizarte con sus ídolos, a los cuales adoran en vez de él, y saber que para quien Allah ha decretado el desvío, nadie lo podrá guiar. Y para quien Allah decretó que siguiera la guía, no habrá nadie que lo pueda desviar. Por cierto que Allah es poderoso para decretar lo que le place, y se venga de quienes le desobedecen. Y si les preguntas, oh Muhammad, a los idólatras, ¿quién creó los cielos y la tierra? Te responderán, Alá. Diles, ¿acaso no observáis que aquello que invocáis en vez de Alá carece de poder? Si Alá quisiera azotarme con algún daño, ¿acaso ellos, vuestros ídolos, me librarían de él? ¿O si deseara cubrirme con su misericordia, ¿podrían ellos impedirlo? Diles, oh Muhammad, me es suficiente con Alá. Quienes confíen verdaderamente en Alá, que se encomienden a él. Diles, oh pueblo mío, obrad como queráis, que yo obraré acorde a lo que me ha sido revelado, ya sabréis. A quien le corresponde el castigo humillante en esta vida, y quien recibirá un castigo eterno en la otra. Oh Muhammad, por cierto que te revelamos el libro con la verdad, para que se lo transmitas a los hombres. Quien siga la guía, lo hará en beneficio propio, y quien se desvíe, luego de haberle llegado, lo hará en detrimento propio. Sabe que tú no eres responsable por sus obras. Alá, toma las almas de los hombres, en el momento de la muerte, y durante el sueño, las de quienes aún no les ha llegado su hora. Retiene a aquellas de quienes decretó su muerte, y devuelve las otras, hasta que se cumpla el plazo prefijado para su muerte. Por cierto que en esto hay signos, para quienes reflexionan. Diles, oh Muhammad, ¿cómo es que tomáis ídolos como intercesores ante Alá, cuando ellos no pueden interceder por vosotros, ni tampoco razonan? Diles, Alá es quien autoriza toda intercesión. A él pertenece el reino de los cielos y la tierra, y por cierto que ante él compareceréis. Y cuando se menciona a Alá como única divinidad, los corazones de los incrédulos sienten rechazo. Pero cuando se mencionan a otros ídolos en lugar de él, entonces se alegran. Dí, oh Alá, tú eres el Creador de los cielos y de la tierra, el Conocedor de lo oculto y lo manifiesto. Y ciertamente tú juzgarás a tus siervos por lo que discreparon en sus creencias. Si los inicuos poseyeran todo cuanto hay en la tierra, y otra cantidad semejante, querrían entregarlo como rescate para salvarse del castigo el día de la resurrección. Pero Alá ya les mostrará lo que no se imaginan, y se les mostrará las obras malas que cometieron, y el castigo del que se burlaban los rodeará. Cuando al hombre le sucede una desgracia, nos invoca. Pero luego, cuando le concedemos una gracia, dice, La gracia que se me ha concedido es porque me lo merecía. Pero en verdad, esto es una prueba de Alá para evidenciar quiénes son agradecidos y quiénes no, y la mayoría lo ignora. Así dijeron sus ancestros, y no les beneficiaron en nada las riquezas que lograron cuando les sorprendió el castigo. Y les azotó el castigo por lo que cometieron, y los inícuos de entre éstos serán castigados por sus malas obras, y no lo podrán evitar. ¿Acaso no saben que Alá concede un abundante sustento a quien Él quiere, y se lo restringe a quien le place? En verdad que en esto hay signos para los creyentes. Diles, oh Mohammed, a quienes transmitan mi mensaje que yo digo, Oh siervos míos, vosotros, que os habéis excedido cometiendo pecados en detrimento propio, no desesperéis de la misericordia de Alá. Por cierto que Alá puede perdonar todos los pecados, porque Él es absolvedor, misericordioso. Arrepentíos ante vuestro Señor, y someteos a Él, antes de que os sorprenda el castigo, y entonces no seáis socorridos. Y poned en práctica los preceptos que os han sido revelados en el Corán por vuestro Señor, antes de que os llegue el castigo repentinamente, sin que os deis cuenta. Precabeos de que os llegue el día del juicio, y os lamentéis, diciendo, ¡Qué pena! Ahora estoy perdido por haber desobedecido las órdenes de Alá, y realmente me contaba entre quienes se burlaban del castigo. O digáis el día del juicio, ¡Cómo desearía que Alá me hubiera guiado para contarme entre los piadosos! ¡Oh, digáis, cuando veáis el castigo! Si pudiera retornar a la vida mundanal, entonces me contaría entre los benefactores. Pero Alá dirá, ¡Ya se os presentaron mis signos evidentes en el Corán, pero los desmentisteis! ¡Os ensobervesisteis, y fuisteis incrédulos! El día de la resurrección verás, ¡Oh, Muhammad! Que los rostros de quienes desmintieron a Alá estarán ensombrecidos. ¿Acaso no es el infierno la morada para los soberbios? Y Alá salvará a los piadosos, y les concederá el triunfo, ingresándoles al paraíso. Y no los alcanzará el castigo, del cual se precavieron, ni se entristecerán jamás. Alá es el Creador de todas las cosas, y Él es su Amparador. A Él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra, y el poder total sobre ellos. Y sabed que quienes no creen en los signos de Alá, son los perdedores. Diles, ¡Oh, Muhammad! A los idólatras, ¿cómo pretendéis, ¡Oh, ignorantes! Que adore a vuestros ídolos en vez de Alá. Por cierto, que se te ha revelado, ¡Oh, Muhammad! Y también a los profetas que te precedieron, que si atribuyes copartícipes a Alá, tus obras se malograrán y te contarás entre los perdedores. No obedezcas a los idólatras, sino que adoras sólo a Alá y sé de los agradecidos. Los idólatras no han valorado a Alá en su verdadera magnitud. El día de la resurrección contendrá toda la tierra en su puño, y los cielos estarán plegados en su diestra. Glorificado y enaltecido sea Alá. Él está por encima de lo que le atribuyen. Será soplada la trompeta por el ángel Israel, y todos los que estén en los cielos y en la tierra perecerán, excepto quien Alá quiera. Luego será soplada por segunda vez la trompeta, y todos resucitarán, poniéndose de pie para ser juzgados. Entonces verán lo que Alá hará con ellos. La tierra se iluminará con la luz de su Señor. ¿El registro de las obras se expondrá, y se hará comparecer a los profetas, que serán preguntados acerca de la transmisión del mensaje, y sobre quiénes les creyeron? Y los testigos, los ángeles, la tierra y sus propias extremidades, quedarán testimonio de las obras realizadas, y se juzgará entre los hombres con justicia, y no serán oprimidos. Y será juzgada cada alma acorde a sus obras. Y Él es quien mejor sabe cuánto hicieron. Los incrédulos serán arriados en tropeles hacia el infierno, y cuando lleguen a Él, serán abiertas sus puertas, y sus ángeles guardianes les dirán, ¿Acaso no se os presentaron mensajeros de entre vosotros, que os transmitieron los signos de vuestro Señor, y os advirtieron sobre la comparecencia en este día, el día del juicio? Responderán, sí, se los presentaron, pero debido a que les desmentimos, se cumplirá el designio de Alá, de castigar a los incrédulos. Se les dirá, entrad por las puertas del infierno, y moraréis allí eternamente. ¡Qué pésima morada para los soberbios! Pero quienes hayan temido a su Señor, serán conducidos al paraíso en tropeles, y cuando lleguen a Él, serán abiertas sus puertas, y sus ángeles guardianes les dirán, vosotros estáis a salvo, de todo pesar y castigo, pues fuisteis correctos en la vida mundanal. Ingresad en Él, pues allí viviréis eternamente. Y exclamarán, alabado sea Alá, quien cumplió su promesa, y nos hizo heredar la tierra del paraíso, y habitaremos donde queramos en él. ¡Qué excelente la recompensa de los que oraron el bien! Y verás, ¡Oh, Mohammed! ¡A los ángeles alrededor del trono, glorificando a su Señor! Ciertamente el día del juicio, se juzgará a la creación, con total justicia, y se exclamará, ¡Alabado sea Alá, Señor del Universo! www.islaminspanish.org Comprendemos la bondad de poseer el idioma español, y poder usarlo para explicar con claridad, la verdad del Islam, a la población hispana, por medios audiovisuales. ¡Azsalamu alaykum! Que la paz de Dios sea con ustedes. El Sagrado Corán Capítulo 40 o Surah 40 El Remisorio Revelada en la Meca durante el Período Medio. Algunos afirman que las leyes o versos 56 y 57 fueron reveladas en Medina. Consta de 85 aleyas o versos. En el nombre de Alá, Clemente, Misericordioso. Ha-Mim Esta es la revelación del libro que dimana de Alá, Poderoso, Omnisciente. Él es remisorio, Perdona los pecados, Acepta el arrepentimiento, Es severo en el castigo, Y es generoso al conceder sus gracias. No hay otra divinidad salvo Él, Y ante Él será la comparecencia. No discuten sobre los preceptos de Alá, Sino los incrédulos. Que no te engañen, Oh, Mohammed, Los viajes que realizan para procurar el sustento, Y comerciar, De un territorio a otro, Pues están totalmente descarriados. Desmintieron, Antes que ellos, Al pueblo de Noé, Y luego los aliados incrédulos, Que se unieron para combatir la verdad. Por cierto, Que toda nación, Planeó asesinar a su mensajero. Le discutían con argumentos falsos, Para destruir la verdad. Y entonces, Les castigué. ¡Qué terrible fue mi castigo! Y así se cumplió, El designio de tu Señor, Desatar el castigo sobre los incrédulos, Pues ellos serán los moradores del fuego. Los ángeles, Que portan el trono, Y los que están a su alrededor, Glorifican con alabanzas a su Señor, Creen en Él, Y piden el perdón, Para los creyentes, Diciendo, Señor nuestro, Tú lo abarcas todo, Con tu misericordia y sabiduría. Perdona a quienes se arrepienten, Y siguen tu camino, Y presérvalos del castigo del fuego. Señor nuestro, Introducelos en los jardines del Edén, Que les prometiste, Junto, Con quienes fueron piadosos, Y creyentes, De sus padres, Esposas, Y descendientes, Ciertamente tú eres poderoso, Sabio, Presérvales, De cometer pecados, Y del castigo, Por cierto, Que tú, Te apiadarás, Cuando llegue el día del juicio, De aquel que haya sido preservado, De cometer pecados, Este será el triunfo grandioso. Pero, A los incrédulos, Se les dirá, Por cierto, Que la aversión de Alá por vosotros en esta vida, Es mayor, Que el odio que sentiréis por vosotros mismos, Al ser arrojados al fuego, Ya que fuisteis exhortados a la fe, Y os rehusasteis. Dirán, Oh Señor nuestro, Nos diste la muerte dos veces, La primera es simbólica, Y se refiere al estado embrionario, Previo a recibir el Espíritu, Y la segunda es la real, Y nos diste la vida dos veces, Al recibir el Espíritu, Y al resucitarnos el día del juicio, Reconocemos nuestros pecados, ¿Existe alguna forma del salir, Del castigo infernal? Se les dirá, Este tormento que sufrís, Es porque, Cuando se os invitaba, A creer en Alá único, No creíais, Más, Cuando le atribuyeron copartícipes, Entonces creísteis, Así merecisteis que Alá, Sublime y grande, Decidiera castigaros, Él es, Quien os muestra sus signos evidentes, Y os envía la lluvia del cielo como sustento, Pero no reflexiona en ello, Sino quien retorna sumiso a Alá, Invocad pues a Alá, Y adorarle con sinceridad, Aunque ello disguste a los incrédulos, Él posee los más sublimes atributos, Señor del trono, Concede la revelación con su mensaje, A quien él quiere de sus siervos, Para que advierta sobre el día de la comparecencia, Ese día saldrán de las tumbas, Y nada se ocultará a Alá, De las obras realizadas, Y él preguntará entonces, ¿Quién es el soberano hoy? Y él mismo responderá, Solo Alá, Único, Victorioso, Hoy cada alma será juzgada por lo que haya realizado en la vida mundanal, Hoy no se cometerá injusticia alguna, En verdad, Alá es rápido en ajustar cuentas, Adviérteles, Adviérteles, Oh, Mohamed, De la inminencia del día del juicio, Donde los corazones, Se les subirán hasta las gargantas por el temor, Los inícuos, No tendrán ningún pariente que les beneficie, Ni intercesor que sea escuchado, Alá, Conoce las miradas subrepticias hacia lo que él prohibió, Y lo que esconden los corazones, Alá juzga con la verdad, Y los que invocan en lugar de él, No pueden juzgar en nada, Por cierto que Alá es omnioyente, Omnividente, ¿Acaso no transitan por la tierra, Y observan cuál fue el final de sus antecesores? Tenían más poder, Y dejaron más vestigios sobre la tierra que vosotros, Pero Alá les castigó destruyéndoles por sus pecados, Y no tuvieron quien los protegiese de él, Esto fue lo que merecieron, Porque se les presentaron sus mensajeros con las pruebas, Claras, Y no les creyeron, Entonces Alá les castigó, Él es fortísimo y severo al castigar a los incrédulos, Por cierto, Que enviamos a Moisés, Con nuestros signos y pruebas evidentes, Le enviamos ante el faraón, Jamán y Cuarún, Y le dijeron, Eres un hechicero mentiroso, Pero cuando se les presentó con la verdad, Que dimana de nosotros, Dijeron, Matad a los hijos de quienes creyeron en él, Y dejad con vida a sus mujeres, Para debilitarlos, Pero los planes de los incrédulos fueron en vano, Dijo el faraón con soberbia, Dejadme, Yo mataré a Moisés, Y que invoque a su Señor para que me lo impida, Yo en verdad temo que cambie vuestra religión, O que haga prevalecer la corrupción sobre la tierra, Dijo Moisés, Dijo Moisés, Ciertamente, De él recaerá su mentira, Y si dice la verdad, Os azotará una parte del castigo, Con que os amenaza en esta vida, Y seréis destruidos, Por cierto que Alá no guía a quien se extralimita, Y es mentiroso, Oh pueblo mío, A vosotros os pertenece el reino hoy, Y sois quienes domináis en la tierra de Egipto, Pero ¿quién nos defenderá el castigo de Alá, Si lo desencadena sobre nosotros? Dijo el faraón, No os indico, Sino lo que considero correcto, Y no os guío, Sino por el buen camino, Y dijo el hombre que creía, De la familia del faraón, Oh pueblo mío, Por cierto que temo para vosotros, Que os suceda lo mismo, Que a los aliados incrédulos, Que se aunaron contra sus mensajeros, Como sucedió al pueblo de Noé, Ad y Samud, Y los que les sucedieron, Que fueron aniquilados, Alá no es injusto con sus siervos, Oh pueblo mío, Yo en verdad, Temo que vosotros seáis castigados, El día de la convocatoria, El día del juicio, Ese día, Cuando se os conduzca al infierno, Pretenderéis huir, Pero no tendréis, Quien os proteja del castigo de Alá, Sabed, Que para quien Alá decreta, Que sea un desviado, No habrá nadie que lo pueda guiar, Por cierto, Que se os presentó, El profeta, José, Antes que Moisés, Con pruebas evidentes, Y permanecisteis dudando, De las evidencias que os presentó, Y no creísteis, Hasta que cuando murió, Dijisteis, Alá no enviará ningún mensajero, Luego de él, Así extravía Alá, A quien se extralimita, Y duda, De su mensaje, Estos son, Quienes discuten los signos de Alá, Sin haber recibido, Un argumento válido, Por lo que acrecientan, La aversión de Alá, Y de los creyentes, Hacia ellos, Así como selló, El corazón del faraón, Con la incredulidad, Alá sella, El corazón, De todo arrogante, Opresor, Dijo el faraón, Oh, Haman, Constrúyeme una torre, Para que pueda ascender, Ascender a los cielos, Y ver a quien, Adora Moisés, Y por cierto, Que creo que Moisés miente, Y así, Satanás le hizo ver, Al faraón, Como buenas, Sus malas acciones, Y logró que se extraviara, Completamente, Y los planes del faraón, Fracasaron, Y dijo el hombre, Creyente, De la familia del faraón, Oh pueblo mío, Seguidme, Que os guiaré, Por el camino recto, Oh pueblo mío, En verdad, En esta vida mundanal, Hay sólo placeres transitorios, En cambio en la otra, Los placeres serán eternos, Quien hiciere una maldad, Será castigado, Acorde a lo cometido, Y quien hiciere buenas obras, De entre los creyentes, Fuere varón o mujer, Ingresará al paraíso, Y será inmensamente recompensado, Oh pueblo mío, ¿Qué sucede, Que os invito a la salvación, Y vosotros, Me invitáis al infierno? Me proponéis negar a Alá, Y que le atribuya copartícipes, Y por cierto, Que no tengo conocimiento, Que algo merezca ser adorado, Salvo él, Y yo os invito a creer, En el poderoso, Remisorio, No hay duda, Que aquello, A lo que me incitáis, Carece de fundamento, En esta vida y en la otra, Y sabed que todos, Compareceremos ante Alá, Y quienes, Se extralimitaron, Serán los moradores del infierno, Ya os acordaréis de esto que os digo, Cuando se os conduzca al tormento, Y me refugio en Alá, Y confío, Mis asuntos a él, Ciertamente Alá, Bien ve, Lo que hacen sus siervos, Alá le preservó, De las maldades que tramaron contra él, Y la familia del faraón, Fue azotada, Por un terrible castigo, Y perecieron ahogados, Y en la tumba, El fuego les alcanzará a ellos, Por la mañana y la tarde, Y el día que llegue, La hora del juicio, Se le ordenará a los ángeles, Arriad, A la familia del faraón, Al más severo castigo, Cuando los incrédulos discutan en el infierno, Dirán los más débiles a los soberbios, Líderes de la incredulidad, Nosotros fuimos vuestros seguidores, ¿No podéis librarnos de una parte del castigo del infierno? Dirán los soberbios, Todos nosotros estamos siendo castigados en él, Alá juzgó entre sus siervos, Y nadie puede aminorar el tormento, Quienes están en el tormento, Dirán a los ángeles, Guardiales del infierno, Rogad a vuestro Señor, Para que nos alivie el castigo, Aunque sea un día, Dirán los ángeles, ¿Acaso no se os presentaron vuestros mensajeros, Con las pruebas evidentes? Responderán, Claro que sí, Pero no les creímos, Les dirán entonces a los ángeles, Suplicad vosotros, Pero dirá Alá, Las súplicas de los incrédulos son en vano, Por cierto, Que socorreremos a nuestros mensajeros, Y a los creyentes, En esta vida, Y también el día del juicio, Cuando comparezcan los ángeles testigos, En ese día, No les beneficiarán a los iniquos, Sus excusas, Serán maldecidos, Y tendrán una pésima morada en el infierno, Por cierto, Que concedimos a Moisés la guía, E hicimos que se transmitiera, Generación tras generación, El libro La Torá, Entre los hijos de Israel, Como guía y motivo de reflexión, Para los dotados de raciocinio, Sé paciente y perseverante, Oh, Mohammed, Como lo fueron los mensajeros, Que te precedieron, Por cierto, Que la promesa de Alá, Es verdadera, Y pide el perdón de tus faltas, Para que los creyentes, Sigan tu ejemplo, Y glorifica, Con alabanzas a tu Señor, Por la tarde, Y al amanecer, Salat al-Fire, Y Salat al-Azer, En verdad, Que los incrédulos, Discuten los signos de Alá, Sin pruebas válidas, Pues sus corazones, Están colmados de soberbia, Y sabe, Que no lograrán, Sus propósitos de vencerse, Oh, Mohammed, Refúgiate en Alá, Ciertamente, Él es, Omnioyente, Omnividente, Por cierto, Que la creación de los cielos, Y la tierra, Es más grandiosa, Que la creación de los hombres, Pero la mayoría, De ellos lo ignoran, No se equiparan, El ciego, Que discute con banalidades, Y el vidente, Que tiene argumentos verdaderos, Ni el creyente, Que obra rectamente, Y el incrédulo perverso, Que obra el mal, Que pocos reflexionan, Ciertamente, La hora del juicio llegará, No hay duda sobre ello, Pero la mayoría, De los hombres no creen, Vuestro Señor dice, Invocadme, Que responderé, Vuestras súplicas, Por cierto, Que quienes se ensobervecen, Y se niegan a adorarme, Ingresarán al infierno, Humillados, Alá, Es quien creó la noche, Para que descansarais, En ella, Y el día luminoso, Para que pudieras ver, Y procurar el sustento, En verdad, Alá, Es el poseedor, Del inmenso favor, Que concede a los hombres, Pero la mayoría, No le agradecen, Aquel que os agracia, Es Alá, Vuestro Señor, El creador, De todas las cosas, No hay nada, Ni nadie, Con derecho, A ser adorado, Salvo Él, ¿Cómo entonces, Os apartáis? Así también, Fueron apartados, Del camino recto, Quienes rechazaron, Los signos de Alá, Alá, Es quien hizo, De la tierra, Un lugar habitable, Para vosotros, Y del cielo, Un techo, Os dotó, De una bella figura, Y os sustenta, Con cosas buenas, Aquel que os agracia, Es Alá, Vuestro Señor, Bendito sea Alá, Señor del universo, Él es, El viviente, No hay nada, Ni nadie, Con derecho, A ser adorado, Salvo Él, Adorarle pues, Con sinceridad, Alabado sea Alá, Señor del universo, Diles, Oh Mohammed, Me ha sido prohibido, Adorar a aquellos ídolos, Que invocáis, En vez de Alá, Y no tengo duda alguna, De que estoy, En el sendero recto, Pues me llegaron las pruebas, Evidentes de mi Señor, Y se me ordenó someterme, Al Señor del universo, Él es, Quien os creó, De polvo, A vuestro padre Adán, Luego, A todos vosotros, De un cigoto, Luego de un embrión, Luego os hace surgir, Al mundo como niños, Luego os deja vivir, Para que alcancéis la madurez, Y luego os hace volver ancianos, Algunos, Fallecen, Antes de alcanzar la madurez, Y así, Se cumple el plazo, De vida, Que se os ha prefijado, Para que reflexionéis, En el poder de Alá, Él es quien da la vida, Y la muerte, Y cuando decreta algo, Dice, Sé, Y es, ¿Acaso no observaste, O Mohamed, A quienes discuten los signos de Alá, Cómo se desvían? Quienes desmienten el libro revelado, Y lo que enviamos de pruebas evidentes, Con nuestros mensajeros, Ya sabrán el castigo que les aguarda, Cuando se les coloquen argollas en sus cuellos, Y sean arriados con cadenas, Al agua hirviendo, Luego ardan en el fuego, Se les dirá entonces, ¿Dónde está lo que atribuíais a Alá? Responderán, Ahora no los vemos, Reconocemos que, No invocábamos en realidad, A nada que nos beneficiase, Así es como Alá decreta el desvío, Para los incrédulos, Este castigo que recibís, Es porque os regocijabais, Sin razón en la tierra, Siguiendo falsas creencias, Y porque erais insolentes, Se les dirá, Ingresad al castigo, Por las puertas del infierno, Donde permaneceréis eternamente, ¿Qué pésima será la morada de los soberbios? Sé paciente y perseverante, Oh, Mohammed, Pues la promesa de Alá es verdadera, Y socorrerá a su religión, Así te mostraremos algo, De lo que tengo preparado para los incrédulos, O tengamos morir antes de que sean castigados, En verdad, En verdad, Ante nosotros, Comparecerán, Por cierto, Que enviamos otros mensajeros, Antes de ti, De algunos de ellos, Te hemos relatado su historia, Y de otros no, Y por cierto, Que todo mensajero, Que se presentó con algún milagro, Fue con la anuencia de Alá, Pero cuando llegue el designio de Alá, De socorrer a sus mensajeros, Y destruir a los incrédulos, Estarán perdidos, Los que tenían falsas creencias, Alá, Es quien creó para vosotros los rebaños, Para que usaseis como montura a algunos, Y de otros comieseis, Obtenéis de ellos otros beneficios, Y podéis lograr mediante ellos, Vuestras necesidades de viajar a zonas lejanas, Y sobre ellos, En los viajes terrestres, Y en los barcos, También os transportáis, Y os muestro sus signos, Que prueban su unicidad, ¿Cuál de los signos de Alá negaréis? ¿Acaso no transitan por la tierra, Y observan cuál fue el final de sus antecesores? Fueron más numerosos que ellos, Más poderosos, Y dejaron más vestigios en la tierra, Pero de nada les valió lo que poseían, Cuando se les presentaron sus mensajeros, Con las evidencias, Se sintieron satisfechos, Con los conocimientos que ya poseían, Y no les creyeron, Entonces les fue enviado un castigo, Por haberse burlado, Y al ver nuestro castigo, Dijeron, Cuando ya no les beneficiaba en nada, Creemos sólo en Alá, Y renegamos de lo que le asociábamos, Pero de nada les sirvió creer, Cuando vieron nuestro castigo, Así es el designio de Alá, De que ya no beneficiará la fe, Cuando se desencadene su castigo, Que alcanzó a quienes os precedieron, Y perdieron los incrédulos, Al ser destruidos. El sagrado Corán, Capítulo cuarenta y uno, O sura cuarenta y uno, Los preceptos detallados, Revelada en la Meca, Es denominada también, As-Saidah, La prosternación, Consta de cincuenta y cuatro, Aleyas o versos, En el nombre de Alá, Clemente, Misericordioso, Ha-Mim, Esta es la revelación del Clemente, Misericordioso, Es un libro, Cuyos preceptos fueron detallados, Precisamente, Fue revelado el Corán, En idioma árabe, Para que lo entiendan, Que albricia, A los creyentes, Que serán recompensados, Y advierte el castigo a los pecadores, Pero la mayoría de los hombres, Se apartan de la guía, Y no quieren oír, Y dicen los incrédulos, Nuestros corazones están insensibles, A aquello, A lo que nos invitas, Y nuestros oídos, Están ensordecidos, Y entre nosotros y tú, Se interpone un velo, Y no comprendemos tus palabras, Obra tú, Según tu religión, Nosotros obraremos, Según la nuestra, Diles, Oh, Mohammed, Ciertamente, Yo soy un hombre como vosotros, Me fue revelado, Que vuestra divinidad, Es una sola, Alá, Seguid el camino recto, Que él ha establecido, E implorad su perdón, Hay de los idólatras, Que adoran, Lo que no puede beneficiarles, Ni perjudicarles en nada, Y, Que no pagan el sacap, Ni creen, En la otra vida, Por cierto, Que los creyentes, Que obran rectamente, Recibirán una recompensa, Ininterrumpida, Diles, ¿Cómo es que no creéis, En quien creó, La tierra en dos días, Y le atribuís copartícipes? Este es el Señor del universo, Dispuso en ella, La tierra, Firmes montañas, Y la bendijo, Con abundantes cultivos y ríos, Y determinó el sustento, Para sus habitantes, En cuatro días, Esto, En respuesta clara, Para quienes pregunten, Acerca de la creación, Luego estableció, Crear el cielo, El cual era humo, En un principio, Y les dijo al cielo, Y a la tierra, ¿Me obedeceréis, De buen grado, O por la fuerza? Respondieron, Te obedecemos, Con su misión, Creó siete cielos, En dos días, Y decretó, Para cada cielo, Sus órdenes, Y embelleció el cielo, De este mundo, Con estrellas luminosas, Que son una protección, Para que los demonios, No asciendan, Y escuchen, Las órdenes divinas, Este es el decreto, Del poderoso, Omnisciente, Pero si, Los incrédulos, Se apartan, Luego de presentarles, Una clara evidencia, Del poder divino, Diles, Os he advertido, Que podría azotaros, Un castigo, Como el de Ad, Y Samud, Cuando se les presentaron, Los mensajeros, Unos después de otros, Quienes les transmitían, No adoréis, Sino a Alá, Respondían, Si nuestro Señor, Hubiera querido guiarnos, Nos habría enviado, Un ángel, Como mensajero, Y no un hombre, Por cierto que no creemos, En vuestra misión, En cuanto a Ad, Se ensorbecieron, Injustamente en la tierra, Y dijeron, ¿Acaso existe alguien, Más fuerte que nosotros? Es que no sabían, Que Alá, Es quien los creó, Y que Él es más fuerte que ellos, Pero rechazaron, Nuestros signos evidentes, Y les enviamos, Un fuerte viento frío, En días terribles, Para ellos, Para hacerles sufrir, El castigo humillante, En la vida mundanal, Pero el castigo, De la otra vida, Será más humillante aún, Y no serán socorridos, Y en cuanto a Samud, Les aclaramos, Cual era la verdadera senda, Pero prefirieron, La ciega incredulidad, En vez de la guía, Y les azotó, Un castigo humillante, Por el mal, Que habían cometido, Y salvamos, A quienes creyeron, Y temían a Alá, El día que sean congregados, Los enemigos de Alá, Y luego conducidos al infierno, Y estén a punto de ser arrojados en Él, Querrán negar sus pecados, Entonces, Atestiguarán contra ellos, Sus propios oídos, Ojos, Y pieles, Por todo lo que hubieren realizado, Dirán a sus pieles, ¿Por qué atestiguáis contra nosotros? Le responderán, Alá nos ha ordenado hablar, Él es quien puede conceder, La facultad de hablar, A todas las cosas que desee, Y saber, Que Él os creó, La primera vez, Cuando no erais nada, Y que ante Él, Compareceréis, No os precavisteis, Cuando cometíais pecados, De que atestiguarían en vuestra contra, Los oídos, Ojos, Y piel, Y pensabais que Alá ignoraba gran parte de lo que hacíais, Esto que pensabais de vuestro Señor, Es lo que os ha destruido, Y ahora os contáis entre los perdedores, Y por haber perseverado en la incredulidad, El infierno será su morada, Y si suplican ser retornados a la vida mundanal, Para orar el bien, No se les concederá, Y les asignamos compañeros, De entre los demonios, Que les hicieron ver, Que era bueno, Seguir las pasiones, En la vida mundanal, Y les hicieron olvidar la vida futura, Y merecieron el castigo, Al igual que otras naciones anteriores, Que fueron destruidas, De hombres y genios, En verdad, Que ellos fueron los perdedores, Por desmentir la verdad, Dicen los incrédulos, De la Meca, No prestéis atención al Corán, Cuando el profeta lo recita, Y hablad banalidades, En voz alta, Hasta que cese la recitación, Tal vez así, Se hay los vencedores, Les haremos sufrir, A los incrédulos, Un severo castigo, Por el mal que cometieron, Este es el tormento, Que merecen los enemigos de Alá, El infierno, Donde morarán eternamente, Allí serán castigados, Por haber negado sus preceptos, Dirán los incrédulos, Oh Señor nuestro, Déjanos ver, A quienes nos extraviaron, De entre los genios y los hombres, Para que los pongamos bajo nuestros pies, Y así estén, En una situación, Más humillante, Y reciban, Un castigo peor, Que nosotros, Por cierto, Que quienes dicen, Nuestro Señor es Alá, Y obran, Correctamente, Descienden sobre ellos, Y los ángeles, En la agonía de la muerte, Y les dicen, No temáis, A la muerte, Y a lo que vendrá, Después de ella, Ni os apenéis, Por la separación, Con vuestros familiares, Sino, Alegraos, Con el paraíso, Que se os prometió, Como recompensa, Nosotros somos, Vuestros protectores, En la vida mundanal, Y en la otra, Sabed que tendréis allí, Todo cuanto deseéis, Y se os concederá, Lo que pidáis, Esta es, La recompensa, Del absolvedor, Misericordioso, ¿Quién puede expresar, Palabras más bellas, Que aquel, Que exhorta a los hombres, A creer en Alá, Obra rectamente, Y dice, Ciertamente, Me cuento, Entre quienes se someten, A Alá, No se equipara, Obrar el bien, Y obrar el mal, Si eres maltratado, Responde con una buena actitud, Sabiendo disculpar, Y entonces, Verás que, Aquel, Con quien teníais, Una enemistad, Se convertirá, En tu amigo ferviente, Esto, No lo lograrán, Sino quienes son perseverantes, Y pacientes, No lo lograrán, Sino quienes, Por su buena actitud, Reciban una gran recompensa, En esta vida, Y en la otra, Si Satanás, Te susurra, Y pretende tentarte, A obrar el mal, Refúgiate en Alá, Porque él es, Omnioyente, Omnisciente, Entre sus signos, Están la noche, Y el día, El sol, Y la luna, Si realmente, Es a él, A quien adoráis, Entonces, No adoréis al sol, Ni a la luna, Prosternándoos ante ellos, Sino, Adorad a Alá, Y prosternados ante él solamente, Pues es, Quien os ha creado, Pero, Si se ensobervecen, Y rechazan adorar a Alá, Sabed que los ángeles, Que están próximos a su Señor, Le glorifican por la noche, Y el día, Y no se cansan de ellos, Entre sus signos, Está, Que puedes observar a la tierra, Sin vegetación, Pero cuando enviamos el agua, Sobre ella, Se remueve, E hincha, Y luego brotan las plantas, Ciertamente, Que aquel, Que le vuelve a dar vida, A la tierra árida, Es, Quien resucitará a los muertos, Y él tiene poder, Sobre todas las cosas, Ciertamente, Quienes niegan nuestros preceptos, No pueden ocultarse de nosotros, Acaso, Quienes sean arrojados al infierno, Por su incredulidad, Serán los mejores, El día de la resurrección, O quienes estén a salvo del castigo, Obrad como os plazca, O incrédulos, Y sabed, Que él bien ve, Todo lo que hacéis, Por cierto, Que quienes no creyeron, En el Corán, Cuando les llegó, Esta gracia divina, Serán castigados, Este es un libro, Protegido, De toda contradicción, Es inalterable, Y no ha sido negado, Por ningún libro, Que le precediera, Ni podrá ser refutado, Por ningún otro libro, Que le suceda, Porque ciertamente, Es una revelación, Del sabio, Lo hable, No dicen de ti, Oh, Mohammed, Sino lo que ya dijeron, De los mensajeros, Que te precedieron, Acusándolos, De mentirosos, En verdad, Tu Señor, Es quien perdona, A los creyentes, Sé paciente, Como lo fueron, Los mensajeros, Anteriores, Y sabe, Que él, Tiene reservado, Un castigo doloroso, Para los incrédulos, Y si hubiéramos, Revelado el Corán, En otro idioma, No árabe, Habrían dicho, ¿Por qué no fueron, Detallados, Precisamente, Sus preceptos, Pues así, ¿No los entendemos? ¿Acaso, La revelación, La haríamos, En otro idioma, Siendo el profeta árabe? Diles, Oh, Mohammed, Este libro, Es guía, Para los creyentes, Y cura, Para sus corazones, Y cuerpos, Si lo ponen en práctica, Pero los incrédulos, Tienen sus oídos, Ensordecidos a la verdad, Y no la comprenden, Se comportan, Como si se les llamara, De un lugar muy lejano, Y no escuchasen nada, Por cierto, Que revelamos el libro, La Torá, A Moisés, Pero, Discreparon sobre él, Algunos le creyeron, Y otros no, Y si no hubiera sido, Porque tu señor, Había decretado, El momento del castigo, Este se les habría adelantado, Y por cierto, Que quienes lo desmentían, Siguieron dudando, Sobre él, Quien obre rectamente, Lo hará en beneficio propio, Y quien obre el mal, Lo hará en contra de sí mismo, Tu señor, Oh, Mohammed, No es injusto, Con sus siervos, Él es, Quien sabe, Cuando llegará, La hora, Del juicio, Y no surge, Ningún fruto, De su cáliz, Ni concibe, Ninguna mujer, O da luz, Sin que él tenga, Total conocimiento de ello, El día que les llame, A los idólatras, Y les pregunte, ¿Dónde están los copartícipes, Que me atribuíais? Responderán, Te aseguramos, Que ninguno de nosotros, Puede atestiguar, Que eran copartícipes, De la divinidad, Y se desvanecerán, Aquellos que antes, Invocaban en lugar de Alá, Y sabrán, Que no tienen, Escapatoria, Ni salvador, El hombre, No se cansa, De pedir, El bienestar, Y si le sucede, Alguna desgracia, Se desanima, Y desespera, Y si le favorecemos, Con nuestra misericordia, Después de la adversidad, Padecida, Dice, Esto es lo que merecía, Por mis obras, Y no creo que la hora del juicio, Llegue jamás, Pero si compareciera, Ante mi Señor, Seguro que Él, Me concedería, Lo más bello que existe, El paraíso, Pero ya les informaremos, A los incrédulos, Lo que hicieron, Y ya les haremos, Sufrir un castigo terrible, Y cuando agraciamos, Al hombre, Con buena salud, Y sustento abundante, Se aparta de su Señor, Y se ensobervece, Pero si un revés le azota, Entonces no deja de suplicar, Diles, Oh, Mohamed, ¿Acaso no veis, Que el Corán es un libro, Que dimana de Alá, Como os digo? ¿Por qué no creéis en él? Sabed que, No existe nadie más desviado, Que quien persiste, Ostinado en el error, Les haremos ver, Nuestros signos, En los horizontes, Y en ellos mismos, Hasta que se les evidencie, A través de ellos, La verdad, ¿Acaso no es suficiente, Tu Señor, Como testigo de todo? Ellos, Los incrédulos, Siguen dudando, De la comparecencia, Ante su Señor, Y por cierto, Que él, Abarca todas las cosas, Con su conocimiento, Y poder. El Sagrado Corán, Capítulo 42, O Surah 42, El Consejo, Revelada en la Meca, En el Período Medio, Toma su nombre, De la Aleya, O verso 38, Esta surah, Alude a un principio importante, De la legislación islámica, Que consiste, En el consenso, De los musulmanes, Para decidir sus asuntos, Y el cual, Es uno de los mecanismos, De un estado islámico, Consta, De cincuenta y tres, Aleyas, O versos, En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso, Ha, Mim, Ain, Sin, Kash, O Muhammad, Te hemos revelado a ti, El Corán, Así como también, A los mensajeros, Que te precedieron, Le revelamos sus libros, Alá es, Poderoso, Sabio, A él pertenece, Cuanto hay en los cielos, Y en la tierra, Él es sublime, Grandioso, Los cielos, Están, Casi por hendirse, Por la grandiosidad, De Allah, Y los ángeles, Glorifican, Con alabanzas, A su señor, Y piden perdón, Por quienes están, En la tierra, ¿Acaso no es, Allah, Absorbedor, Misericordioso? Y quienes, Tomaron a otros, Como objeto de adoración, En vez de él, Deben saber, Que Allah, Tiene registradas, Todas sus obras, Y tú, Oh, Mohammed, No eras responsable, De lo que ellos cometieran, Te revelamos el Corán, En idioma árabe, Para que amonestes, A la madre de las ciudades, La Meca, Y a todos los que habitan, A sus alrededores, A todos los hombres del mundo, Y para que adviertas, Acerca del día de la reunión, El día del juicio, Sobre el cual no existe, Duda alguna, Luego del juicio, Un grupo irá al paraíso, Y otro al infierno, Si Allah quisiera, Habría decretado, Que todos formasen, Una sola nación, De creyentes, Pero, A gracia a quien quiere, Con su misericordia, Y los iniquos, Que merecen el castigo, No tendrán protector alguno, Ni su corredor, ¿Es que toman a los ídolos, Como protectores, En lugar de él? Pero Allah, Es el verdadero protector, Y él es quien, Resucitará a los muertos, Porque tiene poder, Sobre todas las cosas, Y es quien merece ser, Adorado, Y si discrepáis, Sobre algún asunto legal, Recurrid, A la palabra de Allah, Y a la sumna, De su mensajero, Y sabed que Allah, Es mi Señor, A él me encomiendo, Y a él, Me vuelvo arrepentido, Es, El originador, De los cielos, Y la tierra, Creó esposas, De entre vosotros, Para que encontréis, En ellas, Sosiego, Y a vuestros rebaños, También los creó, En parejas, Y así, Es como os multiplicaron, No hay nada, Ni nadie, Semejante a Allah, Y él es, Omnioyente, Omnividente, Suyas son, Las llaves, Del sustento, Y de la misericordia, Que os envía, Las llaves, De los cielos, Y la tierra, Concede su sustento, A quien él quiere, Con abundancia, O se lo restringe, A quien le place, Ciertamente, Él, Es omnisciente, Dispusimos, Para vosotros, La misma religión, Monoteísta, Que le habíamos, Encomendado a Noé, Y que te revelamos a ti, En el Corán, Y que le encomendamos, A Abraham, Moisés, Y Jesús, Para que seáis firmes, En la práctica, De la religión, Y no dividáis, En ella, Pero a los idólatras, Les parece difícil, Aquello, A lo que tú les invitas, Al monoteísmo, Alá elige, Para que acepte la fe, A quien quiere, Y guía, Hacia él, A quien se arrepiente, No se dividieron, La gente del libro, Sino, Después, De haberle llegado, El mensaje, Por codicia, Entre ellos, Del liderazgo, Si no fuese, Porque tu señor, Decidió, Un plazo, Prefijado, Para el juicio, Ya se habría, Castigado, A los incrédulos, En esta vida, Y en verdad, Quienes heredaron, El libro, La Torah, Y el Evangelio, Dudan, Seriamente, Del profeta, Mohamed, La patria sea con él, Por esto, Oh, Mohamed, Exhorta, A aceptar el Islam, Y obra rectamente, Como te fue ordenado, Y no sigas sus deseos, De abandonar la difusión, Y diles, Creo en los libros anteriores, Que Allah reveló, Y me fue ordenado, Ser justo, Con vosotros, Al juzgaros, Allah es, Nuestro Señor, Y también, El vuestro, Nosotros, Seremos juzgados, Por nuestras obras, Y vosotros, Por las vuestras, No hay lugar, A disputas, Entre nosotros, Y vosotros, Pues ya se ha evidenciado, La verdad, Allah, Nos reunirá, A todos, El día del juicio, Y ante él, Compareceremos, Aquellos que argumentan, Sobre la veracidad, De la religión, De Allah, Luego que, Los dotados, De intelecto, Creyeron, En los signos evidentes, Sepan, Que sus argumentos, Son vanos, Para su Señor, Sobre ello, Recaerá, La ira del creador, Y recibirán, Un severo castigo, Allah, Es, Quien reveló, El libro, El Corán, Con la verdad, Y la justicia, Y no te hizo saber, Oh, Muhammad, Si la hora del juicio, Estaba próxima, Quienes no creen, En ella, Pretenden adelantarla, Pero en cambio, Los creyentes, Sienten temor de ella, Y saben, Que en verdad, Ocurrirá, Por cierto, Que quienes discuten, Sobre la hora del juicio, Están, En un profundo error, Allah, Es sutil, Y benévolo, Con sus siervos, Sustenta, A quien quiere, Y es, Fuerte, Poderoso, Aquel que busque, Obtener la recompensa, De la otra vida, A través de sus obras, Se las multiplicaremos, Pero quien solo pretenda, Obtener bienes, En este mundo, Sin temer el castigo, En el día del juicio, Se los concederemos, Pero no obtendrá, Recompensa alguna, En la otra vida, ¿Acaso los idólatras, Tienen cómplices, En la incredulidad, Que les han establecido, Preceptos religiosos, Que Allah no ha permitido? Si no fuese, Porque Allah, Ha decretado, Cuando será, El día del juicio, Ya se habría, Decidido entre ellos, Ciertamente, Los iniquos, Sufrirán, Un castigo, Doloroso, Les verás, El día del juicio, Aterrorizados, De ser castigados, Por lo que cometieron, En la vida mundanal, Y no podrán evitarlo, Al tormento, En cambio, Quienes creyeron, Y obraron, Rectamente, Estarán en los jardines, Del paraíso, Junto a su Señor, Donde, Se les concederá, Lo que deseen, Este, Es, El favor inmenso, Esta, Recompensa, Es, Con la que Allah, Albricia, A sus siervos, Que creen, Y obran, Rectamente, Diles, Oh Muhammad, No os pido, Por transmitiros el Corán, Ninguna remuneración, Pero sí, Os exhorto, A que seáis, Afectuosos, Con los parientes, Debéis saber, Que a todo aquel, Que realice una buena obra, Le aumentaremos la recompensa, Por ella, Ciertamente, Allah es, Absolvedor, Agraciador, Pero, Dicen, Muhammad, Ha inventado mentiras, Acerca de Allah, Si así lo hubiera hecho, Allah, Habría sellado su corazón, Pero Allah, Hace, Que se desvanezca lo falso, Y prevalezca la verdad, Por su designio, Él es sabedor, De cuanto hay en los pechos, Él es quien acepta, El arrepentimiento, De sus siervos, Y perdona sus pecados, Y está bien enterado, De cuanto hacéis, Él responde, Las súplicas, De quienes creen, Y obran, Rectamente, Y les acrecienta, Sus gracias, En cambio, Los incrédulos, Tendrán, Un severo castigo, Si Allah, Concediera, En forma abundante, El sustento, A todos sus siervos, Se extralimitarían, Con soberbia, En la tierra, Pero les concede sustento, Con mesura, Y en su justa proporción, Ciertamente, Él está bien informado, De lo que hacen sus siervos, Y es omnividente, Él es quien hizo descender la lluvia, Cuando habían caído, En la desesperación, Por la sequía, Agraciándoles así, Con su misericordia, Él es protector, Loable, Y entre sus signos, Está la creación, De los siervos, De la tierra, Y de todas las criaturas, Que diseminó en ella, Y Él tiene poder, Para congregarlos a todos, Cuando lo decida, Y si os aflige, Una desgracia, Ello es la consecuencia, De los pecados, Que cometisteis, Y Allah, Os perdona, Muchas faltas, Por su gracia, Y no podréis huir, Oh, idólatras, De Allah, En ningún lugar, En la tierra, Y no tenéis, Fuera de Allah, Protector alguno, Ni salvador, Y entre los signos, De su misericordia, Están las embarcaciones, Que navegan en el mar, Grandes como montañas, Si Él quisiera, Haría de tener el viento, Y permanecerían, Quietas en su superficie, En verdad que en esto, Hay signos para todo perseverante, Agradecido, Y los haría sucumbir, Ahogándolos, Por sus pecados, Pero Allah, Perdona muchas de las faltas, Ya sabrán, Quienes niegan nuestros signos, Evidentes, Que no tendrán escapatoria, De nuestro castigo, Lo que se os haya concedido, En este mundo, Es parte, De los placeres transitorios, De esta vida mundanal, Pero la recompensa, Que Allah tiene reservada, En el paraíso, Será mejor, Y más perdurable, Para quienes crean, Y se encomienden, A su Señor, Aquellos que evitan, Los pecados graves, Y las obscenidades, Y cuando se enojan, Saben perdonar, Obedecen a su Señor, Practican la oración prescrita, Se consultan en sus asuntos, Y hacen caridades, Con parte de lo que les hemos sustentado, Y si son oprimidos, Por sus enemigos, Se defienden, Cuando se cometa, Un delito pasible, De la ley del talión, Aplicarla, O aceptar, Una indemnización, En compensación, Por el daño sufrido, Pero quienes sepan perdonar, La injusticia, Que se les haya cometido, Serán recompensados, Por Alá, Y sabed que Él, No ama, A los injustos, Y quien se defienda, Cuando sea tratado injustamente, No incurrirá en falta, Ciertamente, Los que incurren en falta, Son quienes oprimen, A los hombres, Y siembran, Injustamente, La corrupción en la tierra, Estos, Sufrirán, Un castigo doloroso, Sabed que Alá, Recompensará, A quien por tener interés, A irresolución, Es paciente, Y sabe perdonar, Y para quien Alá, Haya decretado, El desvío, No tendrá protector, Alguno, Fuera de él, Cuando los iniquos, Contemplen, El castigo, Que les aguarda, Les verás, Oh, Mohamed, Decir, No hay forma, De retornar, A la vida mundanal, Y obrar correctamente, Podrás verles, Expuestos al castigo, Sumisos y humillados, Mirando con temor, Al infierno, Entonces miran los creyentes, Ciertamente, Los perdedores, Son quienes el día de la resurrección, Se pierdan a sí mismos, Y a sus familias, Por no haberse precavido del tormento, ¿Acaso, Los incrédulos iniquos, No recibirán un castigo eterno? Y no tendrán protectores, Fuera de Alá, Que les defiendan, Para quien Alá haya decretado el extravío, No podrá encaminarse jamás, Obedeced a vuestro Señor, Antes de que llegue el día, Que no podréis evitar el castigo de Alá, No tendréis entonces refugio alguno, Ni podréis negar los pecados cometidos, Pero si se niegan a obedecer, Sabe, Oh Mohammed, Que no te enviamos a ellos, Para hacerte responsable de sus obras, Tú, Solo debes transmitir el mensaje, Cuando agraciamos al hombre con nuestra misericordia, Se alegra, Pero si le acontece una desgracia, En consecuencia de lo que hiciera, Entonces el hombre se muestra desagradecido, A Alá pertenece el reino, De los cielos y de la tierra, Él crea lo que le place, A gracia a quien quiere con hijas, Y a quien quiere con hijos, O les concede hijos varones y mujeres, O les hace estériles, En verdad, Él es omnisciente, Omnipotente, Alá no habla con los mensajeros directamente, Sino que lo hace detrás de un velo, Como lo hizo con Moisés, O enviando a un mensajero, El ángel Gabriel, Para transmitirle por su voluntad, Lo que él quiera, De la revelación, O mediante inspiraciones divinas, Porque es sublime, Sabio, Consúltenos en la página www.islaminespanish.org, Comprendemos la bondad de poseer el idioma español, Y poder usarlo para explicar con claridad, La verdad del Islam, A la población hispana, Por medios audiovisuales, As-salamu alaykum, Que la paz de Dios sea con ustedes. Pro narcotraic, Amén. Gracias por ver el video.